Por el fin del aborto en Colombia se desarrolló un plantón en la plazoleta de San Francisco con diversos mensajes que busca generar conciencia en la sociedad para decir no al aborto. Dado los acontecimientos que se han dado en el país, como todos sabemos, por el día de hoy se han convocado marchas a nivel nacional. Como todos sabemos, hace unas semanas hubo un aborto de un niño, Juan, a los siete meses por profamilia. Entonces hoy queremos involucrarnos a ser voz de aquellos que no tienen voz. Necesitamos todos los que por gracia de Dios hemos sido tocados por la palabra de Dios llevar este mensaje. Como sabemos que la vida viene desde el vientre, desde la concepción, entonces queremos llevar este mensaje a todo el pueblo cañero y también a todo el país a que luchemos por estos derechos y que más a favor de los niños. En estos momentos en nuestro país, a raíz de la ponencia presentada por el magistrado Linaria de la Corte Constitucional, se estudia la posibilidad de que el aborto sea legal hasta las semanas 16, sin ninguna de las tres causales que ya existen con la sentencia C-355 del 2006. ¿Qué queremos nosotros en este momento? Que aquellos que no tienen voz, podamos nosotros, a través de la posibilidad de la vida que tenemos con nuestras familias y nuestros hijos, que podamos levantar esa voz para poder defenderlos a ellos. Nos duele la muerte de tantos niños inocentes en este país y nosotros que tenemos la posibilidad de llevar este mensaje, pues lo mínimo que podemos hacer es eso. Que podamos hablar por aquellos que no lo pueden hacer. Unidos por la vida se busca defender el derecho a la vida para prevenir que se presenten más casos de aborto. Las mamitas que de pronto en este momento se sienten afectadas, se sienten nerviosas, tienen problemas, alguna situación que creen que no van a poder con ese bebé, busquen ayuda. Nosotros en la comunidad de Lazo de Amor Mariano, la misión Pro Vida y pues en general la comunidad entera, les podemos prestar la colaboración, busquen ayuda, hablen. No se queden con ese dolor de pronto, no se queden con ese problema que en ese instante pueden estar sintiendo. Si creen que están solas, si creen que no pueden salir adelante con su bebé, busquen ayuda. Busquen ayuda, que se les puede ayudar para que ustedes puedan hacer parte de esta gran misión de ser mamás y poder defender la vida en todo el momento. Los niños también dicen no al aborto, si a la vida. Que tu vientre sea una cuna, no una tumba. No al aborto. No al aborto, si a la vida. En la tarde del sábado se concentraron en la plazoleta de San Francisco con el objetivo de generar conciencia en la sociedad.